Música Bueno amigos, el día de hoy decidí visitar a mi hermano y bueno, ya hacía hace creo que un mes y medio no lo visitamos entonces, aquí hemos llegado a la tumba de mi hermano y puede parecer que sí ha tenido visita, entonces, déjame sacar está abierto y parece que sí lo han visitado estoy en el saco porque ya está marchito ya está marchito, entonces me voy a poner para acá miren, ahí está aquí está, Miller, Aaron, Reyes, Leo aquí está enero, bueno él nació en esta fecha el 4 de enero, justo cuando íbamos a viajar a México después del 4 de enero viajábamos a México porque me iba a radicar en México, entonces y el 14 de diciembre, fallece, perdón, el 14 de diciembre él está enterrado aquí con mi abuela, se lo enterró aquí con mi abuela es la abuela, o sea nuestra abuela, está aquí metida también entonces, mi gente, nosotros, en la siguiente fecha, el 4 y en diciembre, antes de que fallezca, habíamos conversado aquí donde íbamos a vivir a México porque me iba a dedicar a hacer videos allá bueno, pues mi gente, entonces, como les seguía diciendo pues, el 4, ya pensamos viajar a... después del 4, él me dijo, me dijo Ñaño, sabes qué, no viajes viajemos, yo quería viajar en diciembre y él me dijo, no, mejor esperemos el 4 después del 4, que era el cumpleaños de él él pensaba viajar después del 4 conmigo a México porque íbamos a hacer videos por allá y no iba a radicar un tiempo allá o sea, iba a probar un año en México haciendo videos y todo entonces, porque yo tengo bastantes seguidores en México entonces, eso es cierto pero bueno, las cosas no se dieron, ¿por qué? solo Dios, Dios sabrá cuando a México se dieron las cosas pero, bueno ¿quién le va a poner eso a mí? esto acá ya lo voy a retirar y la verdad, sí, me llena de nostalgia, pena porque, como todos ya saben él fue quien me metió en estos videos a mí nunca me gustaba hacer videos Jesús dice, nunca me gustó hacer videos yo hice videos fue por mi hermano él me dijo, no, sí, que me gustaría cantar los videos y entonces, los primeros videos fueron grabados por él él me los grabó y los hacía de mala gana porque no me gustaba al principio pero después ya le costó una pasión a los videos entonces bueno, pero miren cómo es la vida terminó gustándome esto hacer videos terminó gustándome esto hacer videos empezó haciendo videos y él, yo como que, no tú, yo te veo, tú él me decía, yo te veo entonces él me decía que yo iba a pegar algún día siempre me decía eso pero bueno entonces ya nada si yo quiero llorar no voy a llorar y luego como él dijo voy aquí a recordarlo con con alegría como él siempre es alegre divertido medio burlesco a veces y entonces ya nada si yo lo llevo pues porque ya tenía que estar allá bueno, de mi parte yo me despido y bueno antes siempre siempre me acostumbro a apresinarme aquí entonces me despido me despido mi gente que yo me lo bendiga y bueno no necesitaba bendiga no necesitaba el día de venir para acá sin más gracias me despido y nos veremos en el próximo video que yo Baba